Y le daría el caderno como el mes de ley Arriba la pelota, arriba la pelota Voy a besar las chicas Ey, 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 ey Arriba la pelota, Vamos a mover ese pot Vamos a mover ese pot Una pasarela, una pasarela, una pasarela, una pasarela, para que vean que los machos también bailan, dale chavón, música disco Hey, hey, hey